Las 5 mujeres más bellas del mundo En el mundo del espectáculo hay tantas mujeres hermosas y talentosas que hacer un top 5 es tarea difícil, sin embargo hay mujeres que en los últimos años repiten en los primeros lugares de las listas de popularidad. Para los amantes de la belleza femenina, aquí les presentamos a las mujeres más bellas del mundo. La actriz de cine, modelo y cantante estadounidense Scarlett Johansson ocupa el quinto puesto de esta lista. Ella ha destacado en muchas películas a lo largo de su carrera, pero sobre todo por su transformación física, ya que tuvimos la oportunidad de verla desde muy joven en la gran pantalla. Las curvas de Scarlett Johansson siempre serán nuestras favoritas en el mundo del cine. Jessica Alba Es una modelo, actriz y mujer de negocios que comenzó su carrera a los 13 años de edad. Empezó a ganar popularidad con la serie de televisión Dark Angel. Desde entonces ha sido votada como un símbolo sexual y la mujer más deseable en muchos lugares. La reconocida actriz Mila Kunis el año pasado se ubicó en el número 1 de esta lista, pero ahora ocupa el lugar 3. Esta estadounidense de origen ucraniano es una belleza de cabellera negra y ojos verdes que pueden volver loco a cualquiera. Michelle Keegan Esta actriz de origen británico es la poseedora del segundo lugar en el listado. Posee una cabellera negra y piel bronceada que harán que no la saques de tu mente. Es conocida por su participación en la serie Coronation Street. Jennifer Lawrence Este año se ha adueñado de las portadas de revistas y protagónicos de populares películas. Además ocupa el lugar número 1 de esta lista. Sus divertidos y dramáticos roles en la gran pantalla nos han regalado lo mejor de esta chica que siendo aún muy joven promete quedarse por mucho tiempo en nuestra mente. Las mujeres bellas se encuentran en todo el mundo, en cada rincón del planeta, pero en nuestras pantallas estas son las que marcan la pauta y hacen suspirar a todos.